Hola amigos, les saluda Tomás Gómez. En esta ocasión veremos cómo cobrar nuestros pagos a través de Western Union. Primero que nada vamos a visitar nuestra página de Google, nuestra página de pagos que estamos viendo en este momento. Y como ustedes ven aquí, indicado con estas líneas rojas, dice pago automático en curso Western Union. Normalmente esto sucede los días 21, pero 3 días después, como un máximo de 8 a 10 días, esto que dice pago automático en curso, tendrá que pasar a una condición distinta, donde se les brinde a ustedes un código de 10 números, para que ustedes con él puedan hacer ese cobro en la agencia de Western que ustedes crean conveniente. Vamos a ver cuál es el cambio. Como ustedes están viendo, lo que estamos viendo como diferencia a la imagen anterior es que el pago automático ya presenta un código y su estado dice estado emitido. ¿Qué significa esto? Que con este número y con un documento de identidad ustedes pueden acercarse a la oficina de Western que normalmente utilizan o a cualquier oficina de Western y con este número, estos 10 códigos, estos 10 números que es un código y vuelvo a repetir, un documento de identidad, ustedes podrán ya estar cobrando lo que hasta el momento hayan logrado juntar, siempre y cuando sobrepase los 100 dólares. Espero que les haya servido. Si desean ver más, hagan clic aquí en el canal de La Voz de Breña. Hasta la próxima. ¡Gracias!